me toca con una chabala vale dos terribles turbinas dos vale esta ya me ha hecho a ver que nos vamos a encontrar aquí busasos aquí turbinas no veis que lo que hay es turbinas corriente vamos a tener pero turbinas va a ver porque detrás hay muchas turbinas y vamos a tener turbinas para dar y regalar eh pero nosotros llamamos al chaval de viernes 13 si no has visto la máscara aquí pone turbinas dos así que partida a muerte vale chavales no matarme mucho no matarme mucho vale por aquí perfecto hola vale por aquí cogemos voy a coger una moto se supone que tenemos que ir por armas no si arriba vale por aquí ni nada vamos vamos arriba bien 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 perfecto ocha ya hay gente arriba como han llegado tan rápido tío oh cuidado cuidado aquí vale vale por lo visto hay que coger aquí la turbina ya tengo un bazooka no 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 te mate dios 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 al fin lo del imposible me he liberado como te he salvado la vida abispo si si eso avísame tío estaba ahí que me va a mandar la turbina al otro lado del mapa te da vamos le vamos vamos fu爍 ve por el de la moto ve por el de la moto no tengo armas tío corred yo no lo mato no lo mato allá voy vale ¿dónde estáis ustedes? ¿Dónde estáis ustedes? Yo voy a intentar coger un arma Si no me petan Tío, tío Sánchez Está el furia arriba Lo sabía, tío, lo sabía Lo sabía, lo sabía Voy por ti, aquí no sube nadie Aquí no sube nadie Es un fortín ahí Tío, ¿tú te crees que yo con gases lacrimos No puedo matar a alguien, tío? Cago en la vida Ven, ven, ven Venga ya Cuidado, cuidado, que viene ¡Tú mueres! Vale, otro bueno ¿Cuántas cosas, tío? Llevo dos, creo Mi equipo va a cuatro Cuatro a dos Esta partida mola bastante Vale, veo a alguien volando Me quedo volando Veo a alguien volando Veo a alguien volando ¿Dónde es este, tío? Si mueres, suicidado Tío, que lleva un bazooka, colega Vale, te reviento la moto Voy a intentarle cogerlo Vale, vale, vale No, no te caigas No te caigas Ponte rápido No, y me mata Y me mata, tío Me mata el aspa, tío He cogido Mira El aspa me ha tirado por los aires Y cuando he cogido el paracaida Me ha matado de nuevo el aspa, ¿vale? Increíble Tío Tío He matado a uno de tu equipo Pero me han matado Eh, tú a mi equipo Te reviento, te reviento ahora Te reviento, voy por ti, ¿vi? Uy, pa' por mí La que nos están dando, chaval ¿Dónde estás? Bien Ay, qué patado Eh, que me he quedado solo ya Vale, voy a intentar No, de librarme Dios, dios Póntelo Uy, uy, mi libro, tío Y mi libro Por poco no he tirado el paracaida de nuevo Vamos allá, vamos allá de nuevo Venga, ¿dónde estás? Sánchez Voy pa' arriba Queda un minuto 40 Mi equipo va ganando 5 a 1 Es que es muy difícil pasar por aquí No puedo llegar arriba Ahora Uy, 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 uy Mire mi equipo, mire mi equipo, campeón Bien Mi equipo, campeón No No El paracaida rápido Bien Bien, por lo menos me he librao Obispo mata Que no mata a nadie Obispo mata algo, yo Mata Obispo él, eh Están dando una sopa No los veo, tío No los veo Vale, voy, voy, voy por ti Mira los otros Qué bien Tío, hay que pillar un punto estratégico Hay que pillar un punto estratégico Sánchez Mientras que está el Fury arriba A ver Estoy abajo Estoy abajo Esto es peor Esto es peor Esto es peor Esto es peor Tenemos que ir por arriba No, no, no Sube, sube Sube Ahora, ahora Tú antes molaba, personaje Tú antes molaba Pero no sube por aquí Que personaje es más lento Sube No, tío Deja que mueran Deja que mueran ¿Cómo voy a morir? No te caigas de nuevo No te caigas de nuevo No te caigas de nuevo 4-2, 4-2 Venga, que hay que ganar esto Hay que ganarlo Hay que ganarlo Vale, ahí hay por aquí Tú mueres Oh, he muerto yo también No 3-2, 3-2 Vamos equipo Vamos equipo Que quedan 10 segundos Vamos equipo Mi equipo puede Me necesita mi equipo 3-2, vamos Obvio, uno Tío No, y se tira No, que me va a matar Que me mata Dos, dos, tío Yo acabo de matar uno Tira, tío Me estaba matando con un bate, tío Bien equipo Bien equipo Mis suscriptores Bien equipo No, que me va a matar 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 Gracias por ver el video.